Jejeje Yeah, Toxicrow la máquina de gatorra Con Wandi y Waldi Yo te he puesto pa' lo mío Ustedes también te han puesto pa' lo de ustedes O sea que estamos todos vueltos pa' lo de nosotros O sea, vamos a demostrar quién es que tiene la gatorra Quién es que tiene el flow Quién es que tiene el dope Estilo callejero Billy Hogan Y yo te he puesto pa' lo mío Sobrado de flambana y no frío A puntuario le ha caido el dinero Es mío, chamaquito, no me compré Yo te quitaba el fío Y no me quedo si tan ofendío Si es media bala ni tan palpío La calle de mi cara no puede dejar escondido Yo te he puesto yo porque nunca me confío Exclusivo para mundord.com Yo lo mato solo, ellos dicen por ahí que son mejor que yo Te equivocaste caballón Yo vuelvo a colata, yo me juego a que me quedo con este control Oh, sí Porque yo no tengo cara y yo comparo mi cabeza con un piso No, flow, flow, flow Dame la cara en la calle, maricón Que tú no eres mejor que yo No, 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 no Y voy a dejar que yo me tire nada Van a notar Cuando me parempe te van a mamar Cuando yo soy tu trabajazo Con mi boca Corral, corral Voy a dejar Que solo entiendan que conmigo no va Soy un efecto intublecal Peso milical Mi pala, fama Mi pera y dinero Mi mente está Y yo te impuesto pa' Lo mío Sobra de flopana Y lo frío La mujer en la calle El dinero es mío Chamaquito No me compré Yo que está vencido Y no me quedo si tan ofendío Si es media bala ni tan palpío La calle de la cara no puede ir a la escondío Será que tiene frío Porque nunca me confío Oye, mal parío Yo te impuesto pa' lo mío Porque ahora estoy de fin Ya quieren ser enemigo mío Tan loco por apagarme Pero yo te bendecío Es que en el rap no soy un lío Y a la mujer de ustedes Todita se lo he metido Yo no hablo en condío Yo pregúntale a Juppini Yo le di a Marisa Rosy También se lo metí a Gini Me vacilo a tus mujeres Cuando la tengo en bikini Si soy un sofoque ahora ¿Qué será? Cuando yo tengo un Lamborghini Mi respeto pa' los trinis de la calle Y si usted no tiene coco Le sugiero que se calle Antes de que con la UCI Me le pegue y lo me traje Y si te tiro de lejos Yo no dudo que yo falle Yo soy hijo de la muerte Y soy sobrino del dolor Te pasaste en la avenida Y ahí mismo te doy calor Tengo radares activados Por si se tira el interpuesto Solamente doy un call Y te aparezco en otra tierra Antes de que salga el sol Y tú a Yo soy una máquina loca Y le chichino Y le chichino No da Ajá Jonathan Caliño Y yo te pongo pa' lo mío Sobró de flopana Y no fui yo A comer en la calle El dinero Es mío Chamaquito No me compre Yo que está vencido Y no me jugo Si están ofendidos Ya me devalan Y está un partido La calle de esa cara No puede dejarle sonrío Cualquier viene suyo Porque nunca me confío Oh 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 Ajá Toxicrow La máquina de cotorra Con 1D y Walde Los más ruros Tu no sabes Que lo que No da Chichilo Cromo Punto Rojo Comprió records Motherfuckers Gia Dj Hoga En lo controllo Allo Fucker Music Nino CD Tal vez nuevo